Buenas tardes, bienvenidos a College360, bienvenidos a una nueva edición del Coaching Carousel. Hoy tenemos un programa, se podría decir especial, porque vamos a hablar de David Riley, nuevo entrenador de Washington State. David Riley, que le decía Nacho antes, que es más joven que yo, tiene solamente 35 años y que, bueno, realmente su carrera, Nacho, tampoco vamos a perder mucho tiempo con su historial, porque realmente con esa edad entró como graduate assistant en Eastern Washington en el 2011 y ha ido escalando poquito a poco, associate head coach en 2020-2021, head coach del 2021 al 2024, donde evidentemente habéis todos conocido bien las andaduras allí, con dos victorias en la Big Sky, en la regular season, dos premios de entrenador del año, en la misma conferencia, y ahora Nacho llega a Washington State, bueno, en una situación un tanto peculiar desde el punto de vista de que, primero, si bien recuerdo, no recuerdo el nombre, pero si bien recuerdo, no era la primera opción, ¿tú te acuerdas que en su momento se daban, se dieron noticias de que había una primera opción que no me acuerdo ahora mismo cuál era? Y si no salía, entonces iban a por David Riley, y evidentemente lo que lo hace todavía más complejo es que Washington State deja la Pac-12, se marcha a la West Coast, un entorno completamente diferente, no solo para David Riley, pero también para la universidad, donde supongo, Nacho, que, ya luego contestaremos, el nivel de exigencia en la West Coast puede que sea un poquito más alto del nivel de exigencia en la Pac-12. Sí, sí, la verdad que sí. Muy bueno para David Riley también y para la confedencia, el hecho de estos años, son un par de años, creo que de momento se habían asociado a la West Coast para jugar ahí, y desde luego lo que tú dices, evidentemente ellos están en un escalón por encima, de muchos equipos de la parte media-baja de la West Coast, deberían estar ahí en ese top 4, top 5 de la liga, siempre y cuando las cosas funcionen, que luego, lo que tú has dicho, estos cambios de conferencia, todo este círculo, nunca se sabe cómo te puede ir, evidentemente. Pero claro, es que al final David Riley se lo merecía, ya no porque tengamos vínculos con ellos, que luego nos diera algo en el vídeo, pero claro, es que al final David Riley, con lo que ha conseguido en Easter Washington, claro, ya no pisar, mandes, pero al final, para estos equipos, el mandes es la bomba, la bomba, la india, ¿no? Sí, pero al final, hay temporadas que, sobre todo allí, en las universidades, se recuerdan, ¿no? Y estas dos últimas, con David Riley ganando la regular season, no voy a decir dominando, pero ganando muchos partidos ahí en la Big Sky y ganando más de 20 victorias, con un juego súper interesante, yo creo que se ha recordado, tanto David Riley como su equipo, Pedro y todo el resto de Asistentes, ¿no? Con jugadores que, de la nada, incluso suenan para NBA, como hablábamos en su día, y claro, a partir de ahí, dejas todo lo tuyo y te vas a Washington State, una Washington State, ¿te acuerdas que con Ron Sánchez lo tocábamos un tema un poco por encima, el hecho de que, claro, es que desde Tony Bennett, que consiguió a Clay Thompson y compañía, y todo aquello, es una universidad que está por ahí, que quitando esos años de Tony Bennett últimos, pero casi nunca había hecho mucho ruido en Pac-12 ni nada, y tenía que un cambio, lo del año pasado para mí es anecdótico total, por el tema de la conferencia, por un poco todo, y genial, pues también el esfuerzo y el premio para un Kyle Smith, que hablamos del Cousy Cousy de Stanford, que ha hecho temporadones allí y un trabajo que a veces no se ve, que también es muy interesante. Y yo creo que David Riley llega perfecto, un tío de ese año, además, nacido allí, que evidentemente David Riley cuando Gonzaga vaya a jugar a Washington State, tanto para la universidad como para él, en esos partidos no le hace falta motivación, ¿no? Y cuando vayas en Meris, pues claro, tú imagínate, ¿no? Que al final es una universidad, también te digo, ellos tienen que, no sé, si traemos a Pedro más adelante, ya ha sentado todo ya, ya llevando varios meses allí y todo, nos lo podrá contar él, ¿no? A lo mejor se enfada a Jorge Sanz. Pero bueno, para mí, sinceramente, mira que me gusta mucho ser Meris, a nivel de ser Meris, incluso por encima de ser Meris. Pero Pedro me va a decir, no, pero llegábamos a una conferencia, que tal cual, que hay que ir con pies de probos, pero Washington State, para mí, más que Oregon State, que Oregon State sí que yo sí que lo veo un poco más en el aire todo, pues Washington State llega aquí a estar ahí arriba. Además, por la zona y todo, no sé, Jai, lo veo cosas súper interesantes, ¿no? Y al final la dinámica de David Ryan, yo que he trabajado muchísimo, joven, con hambre, con ganas, va a tener la posibilidad de pisar mandes, a ver, mucho más fácil, no sé si decir mucho más fácil, pero claro, en la Big Sky tenía que ganar tres partidos en la conferencia para llegar al mandes. Aquí a lo mejor ganándole a Gonzaga y a Ser Meris, con una conferencia en condiciones, pues te puede valer también para el mandes. Sí. Entonces, vamos a ver, yo desde luego, Jai, también te digo, me parece la, no lo recuerdo, a por quién iban, pero desde primera opción, que luego se lo tumbaron, pero claro, me parece la opción lógica, la opción súper interesante, y creo que es un entrenador que, si las cosas salen como tienen que ir, va a tirarse años aquí, ¿eh? Salvo que llegue una grande y se lo lleve, realmente digo. Pero yo creo que es un entrenador que, además se le conoce ya, se le va conociendo, ya no por la labor de Pedro consiguiendo a mucho europeo, que también, se escucha cada vez más, y nos preguntan, pero sí que su estilo se va notando, y en esa zona de Estados Unidos, desde luego, se le conoce. Mira, Nacho, lo tengo. La primera opción, aparentemente, era Matt Loggi, de Montana State. Y, por cierto, has tocado un tema súper interesante. Es que David Riley, no solo por su juventud, también por una cosa que hemos hablado con Pedro muchas veces, y hemos mencionado, el estilo de juego de Eastern Washington. En estos dos años, que fíjate, yo aquí a lo mejor voy a ser más atrevido que tú, yo creo que sí que dominaron la Big Sky, al menos en Regular Season, al menos en Regular Season. Claro, este es un equipo que pierde dos y tres partidos en la Big Sky, y que es que a nivel nacional está en el top 5 de eficiencia de tiro, tanto de dos como de tres, porque, ¿te acuerdas que a veces hablamos con Pedro de que ya había habido artículos hablando sobre el juego 5 contra 5, tan dinámico, con muchas posiciones, de canastas fáciles, que encontraba siempre en los equipos de David Riley. Así que, fíjate lo que te digo, David Riley, tal vez, tal vez un salto más grande del que a lo mejor, yo creo que él se podría incluso esperar, así de primeras, con el, con el, con el, a ver, con, con la duda de que evidentemente aquí en College Basketball tú te la juegas, hay saltos y saltos. Yo creo que David Riley, que lleva tres años de entrenador, y le está metiendo en Washington State, que quieras que no, como tú dices, va a tener que luchar por un top 3 de la West Coast, sí o sí, pero es que como lo haga bien, yo creo que no dura ni tres años aquí, bueno, no dura cinco, pero voy a intentar ser un poco más precarido. que están en el tiempo que quieran, salvo que hagan Madness dos años, y ya te van a ir. Como haga Madness un año, Nacho, yo qué sé, el próximo, este, el siguiente, en la West Coast, ganándole a San Maris y a Gonzaga algún partido y demás, no sé, a mí este, este entrenador, David Riley, evidentemente, todo el, el staff técnico con, con Pedro y demás, no sé, tengo muy buenas vibraciones con ellos, eh, y luego, por cierto, el tema del equipo también, que yo creo que también habla muy bien, ha conseguido convencer, yo voy a dar dos nombres, sobre todo, LeJuan Watts y Cedric Cowart, Cedric Cowart es el que, el jugador que ya habíamos hablado, de que incluso los scouts NBA, estaba muy cerca de él, y LeJuan Watts es un, era un freshman, Redshirt del año pasado, que creo que fue freshman del año, en la Big Sky, para que, con la pasta que le habrán ofrecido, convencer a estos, tipos, de, de irse con ellos, buena señal, porque estoy seguro que Cowart, podría haber cobrado más, bueno, no lo sé, tampoco tengo, no hemos hablado de dinero con, pero estoy seguro que Cowart, habrá tenido oferta, más que nada, porque tú lo dijiste, que es bastante, importante, que el radar de la NBA, estaba ahí, detrás de él, sí, sí, y Pedro, incluso no lo dijo, no lo dijo, alguna vez que entró, donde estaba, y era intentando, que se quedara con ellos, y al final, lo han conseguido, no, pero claro, al final, lo que tú dices, tiene que haber dinero ahí, al final, es que es una diversidad, fútbol americano, no se sabe, si se iba a integrar, en otra conferencia, no recuerdo ahora, no sé dónde, qué decir, los amigos de Coolest Nation, dónde iba, la verdad, no sé si será la Mountain West, no sé dónde irá, pero claro, personalmente, también te digo, para Washington State, considero, que es mejor la West Coast, y a partir de aquí, es que es lo que quiere, lo que quiere hacer, David Riley, porque, con ese futuro, cada vez, se escucha más hablar de ellos, tanto de él, como de su staff, entre ellos Pedro, a nivel nacional, de que la gente, desconoce su trabajo, cómo lo hacen, cómo tocan el mercado, de por aquí, y de eso, oye, ojalá le vaya bien, no solo por Pedro, sino porque es, es un equipo, y un estilo de juego, lo que tú has dicho, es muy molón, y que daba gusto ver. Sí, 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 cuidado, cuidado con, vamos a mantenerlo, lo bueno que vamos a tener este año, Nacho, es que vamos a poder verles más, en la West Coast, seguro que algún partido, saldrá, supongo, espero, los de Gonzaga, pero los de Gonzaga, supongo que sí, Gonzaga y San Maris, si no, si no, que Pedro haga magia por ahí, nos pase algo, con Pedro, con Pedro hay confianza, hay magia, Pedro no has conseguido las cosas, con Pedro hay magia, sin problemas, pero sí, yo creo que sí, que van a tener más exposición, también, hay que decir, por cierto, que Pedro, no sé, dime, dime, no, no, te iba a decir que, que con Pedro, esto, vamos, lo voy a lanzar aquí, ojalá se cumpla, que no es seguro, con Pedro ya hablamos, de que, oye, si el Insider, le apetece un día, irse de viaje, al estado de Washington, no estás al país, claro, claro, si le apetece, bienvenido sea, cuidado, que se viene el programa especial, desde, desde allí, Nacho, tres años, le hemos contestado, pero vamos, en tres años, ni llega, tiene que estar allí, exacto, salvo que, salvo que, la hagan muy bien, y se vaya a ganar más grande, sí, es mucho más factible, esa opción, que la opción, de que, sí, sí, porque en Washington State, te dejan tiempo, para, sobre todo, el último caso, Kyle Smith, te han dejado tiempo, y se ha ido muy bien, también, entonces, ¿cuántos años estuvo Kyle Smith? Que no lo he visto, a ver, cuatro, cinco, seguro, lo que pasa, que, si no fueron más, cinco, cinco años, bueno, es que, si lo miras, Nacho, Ken Bone, estuvo cinco años, Ernie Kent, estuvo cinco años, Kyle Smith, estuvo cinco años, básicamente, a no ser que lo hagas bien, y te fichen antes, como Tony Bennett, estás cinco años, cinco años, es el, el periodo, medio, de, de los entrenadores, en Washington State, básicamente, ya Kyle Smith, se lo han llevado también a Stanford, en teoría, haciendo un upgrade, para él, en teoría, en teoría, en teoría, tengo todo, muy bien, pues, si quieres, Nacho, vamos a dejar a la gente, con la pequeña sorpresa, ¿no?, de este coaching carousel, y es que, allá por abril, cuando, probablemente, si os acordáis, tuvimos una pequeña entrevista, sobre la Final Four, la NCAA, cortita, con, con Pedro, García Rosado, en una cafetería, tomando el desayuno, en Phoenix, durante la época, de la Final Four, pues, también nos grabamos, por aquella época, no era todavía oficial, entonces no podíamos sacarlo, así que hemos esperado, a este coaching carousel, para sacar ese pequeño extracto, cinco minutitos, con Pedro García Rosado, en Phoenix, hablando de, el cambio. Cuando, cuando sabíamos cosas, no podíamos contarlas, como diría aquel, claro, claro, que sabemos cosas, que no podemos contar. Se grabó, y tengo que admitir, que hace dos meses, que no veo el vídeo, así que ya ni me acuerdo, exactamente, con todo el detalle, de lo que hablamos, pero, sí que va a haber algún comentario, sobre, cómo serían esas primeras semanas, y cómo iba a funcionar todo, una vez, confirmado el fichaje, por Washington State. Así que nada, Nacho y yo, lo dejamos aquí, pero os dejamos, con, con ese pequeño extracto, con Pedro García Rosado, os vemos mañana, de nuevo, en College 360, dejad los comentarios, me gusta, suscribiros al canal, ahí está, Pedro García Rosado, con todos vosotros. Pues aquí estamos, en un extracto, secreto, del vídeo, que grabamos, con Pedro García Rosado, hace, hace unas semanas, para hablar, de algo, que era secreto, por aquel entonces, y que, no podíamos, sacar, y es que claro, David Riley, se ha movido a Washington State, Pedro García Rosado, se va a Washington State, y queríamos saber, tener de primera mano, las primeras impresiones, de Pedro, con este movimiento, que supongo que, excitante, sin duda, es una high mayo, Washington State, tiene, muchísima historia, Klay Thompson, se graduó, en Washington State, acaba de jugar, el match manless, acaba de ganar, compartido el match manless, bueno, la verdad que está, en un momento de formar, la universidad, muy bueno, nos cambiamos de conferencia, ahora la West Coast Conference, donde está con Zagas, y Mary, se declara todo esto, así que bueno, es una oportunidad tremenda, estamos muy contentos, muy orgullosos, y nada, ya está, solamente, pues preparada, en Washington State, nos vamos muy lejos, estamos a una horita y media, de Chile, donde estábais a Washington, sin nada, una pena, no, de salir de Washington, porque al final, bueno, estaba ahí, mis primeros tres años, en college, y se lo tenemos que agradecer todo, pero bueno, son oportunidades de vida, que uno no puede dejar pasar, no son estos tres que pasan, y hay que cogerlos, ¿no? Te quería preguntar, Pedro, en este proceso, digamos, es medianamente público, porque hay muchos rumores, sobre todo en Twitter, leemos, David Riley, suena para esta universidad, para esta otra, un asistente como tú, con la relación, que tienes con Coach Riley, desde hace ya bastante tiempo, ¿cómo de cerca sigues el proceso? ¿Estás enterado de todos los movimientos, o digamos, es más, te llega de repente, noticias de cada dos o tres días? Yo imagino que depende de cómo de cerca, estás con el entrenador, ¿no? Es cierto que David y yo, somos como mejores amigos, pues, tenemos mucha relación, y hablamos de todo en ese aspecto, entonces, pues, sí que he seguido un poquito, de cerca todo eso, ¿no? Eso que me ha pillado un poquito lejos, porque estaba en Europa, por diferentes motivos, pero bueno, sí, hemos seguido todo un poquito, un proceso interesante, curioso, pero, muy intenso, pero nada, ahí estamos. Perfecto, y bueno, los primeros días en Washington State, evidentemente, estamos sacando esto, cuando, cuando ya, ya estás pasando tus primeros días en Washington State, pero, cuéntanos, ¿cuáles son los primeros planes que tenéis? Bueno, mantener a la plantilla, al final, han hecho un trabajo estupendo, fenomenal, entonces, queremos mantener el máximo jugadores posible, ¿no? Sobre todo que encaje con nuestro estilo de juego, que son bastante, a lo mejor, es la mitad de la plantilla, y luego, pues a partir de ahí, pues empezar a planificar, post temporada, pretemporada, es que doli, es decir, organizar los partidos de non-confer esa próxima temporada, y, bueno, y buscar casa. Nos estamos riendo, porque, bueno, Pedro no tiene casa, pero salvo que, otra gente, el staff técnico, sí que la tiene, pero no vamos a divulgar nombres, y, pues nada, Pedro, West Coast Conference, es un salto cualitativo, Gonzaga, St. Mary's, si no me equivoco, son por dos años, evidentemente, es muy pronto para saber qué va a suceder en estos dos años, pero, así de primeras, y supongo que a lo mejor, hablando con Coach Riley, ya habéis comentado sobre esto, los objetivos cambian bastante respecto a Eastern Washington, ¿no? Bueno, no son diferentes a los mismos, en ese Washington, nuestro objetivo era ganar la liga, en este, en Washington State, el objetivo está entre los cuatro primeros, o sea, tenemos que estar ahí, lógicamente, sí que es cierto que, con Taggart y St. Mary, parece que esto es un poco fuera de todo el mundo, pero nuestro objetivo es, oye, tenemos que competir contra todo el mundo, tenemos que entrar entre los cuatro primeros, y a partir de ahí, pues vamos a ver qué pasa, pero sin duda, es una universidad ganadora, y venimos de un programa ganador, y a seguir ganando, mismo objetivo. Y venga, una última pregunta, voy a ponerte en un aprieto, si me permites, pero voy a intentar, no ir muy directo, es Washington State, evidentemente, aquí ya va a haber, vamos a decirlo directamente, va a haber más presupuesto, en cierta manera, más donos, un colectivo de Elena Yel y demás, lleváis ya, nada, unos cuantos días, como de rápido, con todo lo rápido que se mueve, el tema del portal y demás, llegáis nuevos a Washington State, ya hemos hablado del re-recruitment, de los jugadores que se quedan, vosotros, claro, tenéis que cambiar mucho los objetivos, de Eastern Washington a Washington State, en cuanto a potenciales jugadores del portal, tenéis ya una lista, conocéis a muchos jugadores, que vais a, digamos, contactar, de primeras. Sin duda, los objetivos cambian, el perfil de jugadores cambia, es decir, ahora mismo, tenemos que reclutar los mejores jugadores de todo el país, ya somos una high major, hemos estado en Match Management, Washington State, tenemos el nombre, tenemos el grant, hay que reclutar los mejores jugadores del país, y para el país, en ese aspecto. Tenemos ya nuestras listas, tenemos diferentes programas informáticos, plataformas, que nos ayudan a filtrar un poco, ese perfil de jugadores que buscamos y demás, y si ya tenemos diferentes perfiles, ya estamos con reuniones, zooms, visitas, y todo ese tipo de cosas. Es verdad. Bueno, pues, aquí tenéis unas cuantas preguntas, que no pudimos sacar en su momento, con Pedro García Rosado, muchísimas gracias, Pedro, de nuevo, por contestar estas preguntas, hay otras cosas que no podemos contar, que hemos conversado, mientras desayunábamos aquí, así que nada, te vuelvo a desear mucha suerte, te vuelvo a agradecer, que hayas venido, aquí a conversar con nosotros, y a tomarnos este desayuno, y por pagar el desayuno, por cierto, que se ha aportado Pedro. Muchas gracias, y como dice aquí, Go Cooks. Exacto. Todos vamos a ser un poquito de Washington State, a partir de ahora. Hasta luego.